Acá, ve, hay una que ya está, hay que podarla. Entonces, para que ustedes vean cómo va a ser un jardín, diagramar también la perspectiva, porque de pronto muchas veces dicen, ay, yo esta planta la pongo acá porque la quiero ver. Sí, bárbaro, pero vos compraste otra planta, la pusiste atrás. ¿Qué va a pasar? Esta va a crecer tanto que la de atrás no la vas a ver. Entonces gastamos plata y no tenemos el jardín como queríamos. Entonces, pensar en los colores, el porte que va a tener cada especie y el requerimiento de agua, de suelo, de sol, de no viento, generalmente no viento, y al mismo tiempo de característica de la hoja y de la flor. Bueno, espero que le haya salido todo aclarándole un poquito las cosas, que ya sea, que además puede tener un jardín bien organizado, y tener en cuenta también, los que tienen un gran espacio verde, el jardín tiene que tener por ahí un sendero. El sendero, cuando uno hace un diseño, no hay nada peor, amigo, para el sendero, que hacerlo en un papel. El sendero se debe hacer según donde camina la gente, porque si no yo lo puedo hacer hermoso, va a quedar precioso en mi papel, en mi plano, y luego pasa para cualquier lado. Entonces el sendero tiene que estar armado de acuerdo a la necesidad puntual de cada uno. Y buscar, para que el jardín tenga mejor posibilidades, más allá del tipo de estilo que quieren, buscar jardines con formas circulares, que sean flexibles, que no sean líneas rectas. Si uno tiene un jardín muy rectangular, armarlo, cortarlo, o bien hacer un diseño con algún tipo de especie. Por ejemplo, yo ahora les voy a dar, voy a hacer un dibujito. Por ejemplo, yo tengo un terreno que va a ser para mi jardín. Entonces, de pronto yo, acá tengo el este. Acá está el oeste, acá está el norte, y acá está el sur. Yo acá tengo una casa, por ejemplo, mirando, acá está la puerta de calle, y acá tengo un gran paredón. Entonces toda esta zona va a ser de mucha sombra, por suponer. Les doy un caso bastante complicado. Un caso fácil, todo nos va a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá una edificación, toda esta zona va a ser de mucha sombra. Voy a tener que buscar especies, arbustos, de forma tal que me cubran esa medianera, o esa pared, y que se pueda lucir todo esto. Y ubicar, hacer una forma circular. Y de pronto, jugar con el jardín. Que puedo poner, por ejemplo, en esta zona, para resaltar grava, ¿no? Por ahí puede ser piedrita blanca, para que quede. Donde, en nuestra región, por ahí no se falta poner cartita de plástica, porque, bueno, hay poca lluvia, entonces se va a mantener. Y hacer, por ahí, acá, alternar con roja, de esa forma, y poner algunos arbustos, por ahí podría ser azaleas, toda esta zona, porque no necesitan mucha luz. Podemos hacer una zona de humedad, determinada para ella. Y al estar entre paredes, podemos evitar justamente, mucha transpiración, mucha evaporación. Luego, seguimos con la zona curva, ¿eh? y armarlo de forma tal que el jardín quede donde yo, la visual de acá, pueda abarcar las distintas zonas de mi jardín. Todo se resalte. También, por ejemplo, si hacemos un estilo rústico, podemos poner en alguna zona, por ejemplo, acá, piedras, un poco más grandes, y ahí hacer plantas como si fuese una cascada de distintas especies. Podría ser todas, todas verdes, para dejar ahí en armonía con los distintos tipos de hojas. Otra región, por ahí podemos poner troncos para armar ese cantero. Y, también, podemos delinear con troncos y acá poner por ahí todo a lo largo de esto, aliso, que son esos blanquitos, esas florcitas chiquititas, blanquitas, que me van a delimitar y dar un poco levantar el color a mi jardín. Si uno quiere poner árboles, tiene que tener en cuenta también algo importante. El árbol tiene un porte para arriba, uno lo ve, la altura la está viendo, pero hay algo que uno no ve, la raíz. Y tenemos cañerías. Entonces, evitar por ahí poner muy cerca de las casas, de la medianera, distintos tipos de plantas o árboles que puedan ser invasivos. Y la altura, porque después aparece que tenemos media rama abajo, del techo y esa planta después puesta a podarla. Y si ponemos por ahí coníferas, buscar coníferas que sean enanas, porque también crecen mucho y necesitan por ahí un espacio que, esa zona debajo de las coníferas, luego, no suele crecer muchos tipos de especies, porque justamente necesita o va largando a veces resina o las acículas con una determinada cantidad de acidez. Entonces, si te ponemos que tenemos un árbol, una conífera, lo que podemos hacer es poner debajo algunas piedras y ir armonizando para que quede bien con macetas. Entonces, de esta forma tenemos un espacio armónico con verde y al mismo tiempo de bajo mantenimiento. o bien alrededor de la base del árbol graba piedritas o piedra bocha también queda muy bien y entre algún canterito ir armando con alguna planta que realmente lo permita, por ejemplo, las cesaleas. Un jardín tiene que tener equilibrio. El diseño del jardín no es comprar plantas y poner, colocar, colocar plantas, sino que tiene que ser por ahí un jardín con poca cantidad de especies o de plantas puede ser mejor y lucirse mucho más que aquel que está sobrecargado porque para ello están los viveros. Entonces, de esa forma verlo. Al mismo tiempo es mejor controlar las plagas porque al tener un jardín completamente saturado de especies para la parte de fumigación o de colocar insecticidas va a costar mucho más. Entonces, tener en cuenta la poda de cada especie y disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna? Yo quería preguntar para disfrutar.